Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya te voy a la barra y encontré una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al dentro la mente paella. ¡Eso! ¡Azábate! ¡Azábate! ¿Mira dónde llega el agua? ¡Eso! ¡Eso! Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora con los dos sacos de arroz. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me... me cobró el tío la p... Me cobró a 500 veces la p... ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! Había bajada más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba agonizando a la paella, ¿sabes? Algo peor está en el... en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el petriense. Y ya lo traba de mal la cocina Me aburrí sin la cocina No no cobré nada, me dieron el dinero del bote